pues buenas chicos chicas bienvenidos de nuevo a mi canal muchísimas gracias hoy tenemos a dani para el que no lo sepa ponemos un poco un contexto dani es el chaval que fue a sanantur que pusimos un vídeo que la verdad que lo han apoyado muchísimo y la verdad que bueno en primer lugar agradecer por tu tiempo dani pues estar aquí y dar la cara de alguna forma nunca mejor dicho para que cuente un poquito tu experiencia con el sanantur no lo hemos visto con la gorra y bueno en primer lugar dani tengo aquí las preguntas pero bueno en primer lugar cómo estás tú bueno ahora pues no me queda otra que asimilarlo y tirar para adelante pero bueno podría estar mejor bueno vamos a ir con ello con las tengo aquí un par de preguntas para hacerte y voy al grano sanantur lo ha operado le ha hecho un desastre y bueno como conociste a la clínica dani pues mira la conocí a través de en instagram esto que seguía un chico y nada seguir su seguimiento fue con un amigo y bueno habló maravillas todo le fue bastante bien y claro me puse en contacto con él y me envió un correo bueno me respondió y me dijo eso me dijo que bueno que en turquía que era una maravilla que eran de lo mejorcito que hay que lleva que tiene mucha más experiencia y nada y me fíe y así es un poco lo que lo que le cuentan a mucho y ese que era un amigo tuyo una persona que te como era un instagramer un vale vale una persona que seguramente habrá comisionado por tu operación a ver él tampoco me obligó a ir fui yo porque quise él me dio su consejo yo lo seguí mire por internet no vi nada malo porque es que miré a ver que podía haber mirado mucho más sí pero no un poquito todo veía bien no veía nada malo y nada me fíe de él que sí que ellos después cuando hablas con ellos que te dan el número del comercial y hablas pititi 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 qué pasa después te dicen oye que si estás contento bueno de tus resultados con tu nombre y todos los apellidos después tienes una comisión de 100 euros supongo que si yo la tendría él también la tendría bueno como te estaba diciendo la segunda vale y le hago con cómo fue el proceso de contratación pago viaje todo lo que contrataste fue con mediante la clínica aquí o como los vuelos los miramos individualmente ellos te lo ponían también obviamente los pagaba esa parte porque era por ejemplo era el pack más aparte de los vuelos y por eso mira parte y bueno cómo cómo fue esa operación tío a ver yo la operación en sí lo que vi fue demasiado rápido porque claro yo estaba visto ver así algún alguien que expone su caso en youtube o lo que sea y luego de todos de ocho horas seis ocho horas y yo es que creo que estuve cuatro horas cuatro horas y media como muchísimo quitando ya extracción implantación y comer una vez me acabaron de extraer las unidades pues yo comí y después ya me operaron porque es rápido muy rápido cuatro horas para cuántas unidades poligulares dan y recuerdan en teoría 2.900 hay en el papel de la garantía tengo 2.900 unidades vale 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 y cuando empezaste a darte cuenta de que hoy esto no va bien esto hoy esto no funciona y que posiblemente al final ha desembocado de joder mira lo que me han hecho a ver yo desde un principio para la zona durante siempre la tuve muy roja aparte tuvo un soglos bastante agresivo y tal y siempre había muy tocado después la zona también de la emplacación también siempre tenía todo muy rojo yo no sé si era muy normal pero muy rojo ellos me decían que sí que no que eso es la sangre que iba fluyendo bien que no me preocupase qué pasa yo veía que pasaban los meses tres cuatro meses y digo yo esto no empieza a tapar nada esto queda muy flojito ya los seis meses después de haber muchos casos y tal y ojo de los seis meses la gente pues tiene eso ahí yo no tenía cuatro pelos por un lado más o menos poco más de los que tengo ahora y de repente entré en youtube y me saltó un caso tuyo era de un chico que se llamaba álex creo también de san antúo digo yo me madre que me parió ahí estoy yo otro igual que álex y yo yo mi madre donde fui a parar tal cual a partir de ahí ya dolores de estómago preocupaciones vengo a hablar con ellos y tal y nada y efectivamente pasé así y eso fue a los seis meses cuando viste el vídeo de álex clara que fue un desastre también y bueno y qué te dice la clínica respecto al resultado o sea no te has puesto en contacto con ellos oye que no te dan si yo tengo con ellos pero por ejemplo la última vez que me contestaron algo relacionado con lo del pelo fue en el mes de noviembre diciembre que llevaba ya nueve meses me dijeron que no no te preocupes con estas a mitad del proceso con nueve meses a mitad del proceso bueno es igual después en enero tuve otra bueno otro otra revisión y a porque tuve que ir a un tricólogo privado y también tenía foliculitis y se lo comenté a ellos y ellos nada no comentaron nada solo me dijeron porque como tú hay un pequeño problema con el tratamiento personalizado que había contratado con ellos que no lo cojáis nunca porque no vale para nada sólo para quitarte el dinero pues me dijeron mira el responsable no te ha podido atender porque está enfermo o sea después de mandar la foto sólo me contestas eso y nada esta semana le mandé las fotos porque hice el año ahora el 17 de febrero y no me han dado no me han dado a estar ocupados ya pasamos pero bueno me parece una vergüenza porque hemos visto tu caso todos tienen la donante reventada estaba muchísimo mejor como estabas antes obviamente está saliendo con gorra porque estás afectado y oye y la verdad que me parece una vergüenza que es más sanantur es que es una clínica española con sede en turquía no tú has hablado con españoles obviamente no con estas personas encargadas de tu operación y que te han dado larga que no te han dado contestaciones oye y que no te da ninguna solución efectivamente aparte de ello con el chico de instagram otra cosa que me dio de confianza fue lo que me dijo él me dice joven yo me decante por sanantur porque es una empresa española bueno que tiene ser en turquía y también de confianza y los traspos es verdad y tal y cual y yo no creo que haya problemas problemas mi madre hemos visto tu caso obviamente lo voy a dejar en al final del vídeo porque aquí estamos grabando en directo que después lo subo a youtube directamente y lo voy a dejar en link de descripción para que todo el mundo vea tu caso porque tu caso es ya no estamos hablando de un caso flojo estamos hablando de una una mierda que te han hecho hablando claro y una donante destrozada que ahora oye pues qué piensas hacer en el futuro cómo estás cómo quieres actuar contra esa clínica le pides alguna responsabilidad quieres el dinero por lo menos oye qué qué va a pasar tío o ya yo lo del dinero me parece lo mínimo después de todo lo que me han hecho un caso fácil más o menos que acabe así ahora claro obviamente lo tengo mirar por otro lado pero pasé descubrimos un poco las entradas y un poquito de volumen ahora tener que hacer un milagro bueno la persona que al final me consigo operar para tener que hacer un milagro porque es eso teniendo la donante reventada ya tienes menos posibilidades entonces pues también te limita no se llama pero joven no tiene treinta y años 32 y aparte que tenías partidas de un pelazo o sea tu caso era un caso de que lo que han hecho no que te hayan jodido sino que han dejado muchísimo peor tan jodido y esto obviamente como cómo te afecta ahora el día a día por ejemplo tú tienes que estar jodido no obviamente no puedes estar saliendo aquí de una forma pero es lo que te han hecho hemos visto el vídeo que tiene diez mil visitas ya que me alegro que llegue todo el mundo lo que está haciendo sanaltur en tu caso obviamente y oye pues algo te tiene que afectar yo tenía un pelo brutal o sea te faltaba un poquito el frontal tu frontal como el pelo nativo estaba la línea muy bonita era un tío fuerte joven tal y obviamente esto te tiene que haber machacado sí anímicamente por los suelos vamos es que ni a ver dentro lo que cabe me ha pillado el coronavirus sabes que tampoco puede salir pero es que no me apetecía salir siempre que te dice algún colega yo decía no no tengo ganas no no te da fuerza yo que sé tú te operas con toda la ilusión del mundo y de repente ves este palo ves que estás esperando meses y meses y meses para ver si eso sale 6 si se pone en el pelo tal y ves que te revienta vamos es que no no te puedo decir en palabras porque todo sería deprimido destrozado vamos tales con gorra todo a todos lados no sí para no ser las preguntas que te quería hacer pero aparte de esto me parece una canallada lo que te ha hecho sanaltur creo que no es el primer caso que publicamos se han puesto en contacto conmigo alguna vez por correo que fuera arbitrario que esto pero no sé cómo esta gente puede tener la cara de hacerte esto no pedirte disculpas no sé si ahora publicando este caso esta entrevista o bueno esto hablando entre colegas se van a hacer cargo para que la gente o sea ellos sólo le interesa que la gente siga yendo o sea esto publicidad mala pero es que es la verdad es tu realidad digo esta gente no se puede eximir de esta responsabilidad tan grande porque tío tú eres un chaval joven tenías un pelazo y es que lo mínimo lo mínimo que venían sea es pedirte disculpas públicamente o personalmente darte el dinero y decir oye se nos ha ido de las manos oye pero es que me parece vergonzoso me parece de verdad que no tengamos ningún apoyo y que ahora tú esté jodido tiene cita con la doctora simena vila no porque incluso un doctor te retrasó no vamos a nombrar ahora pero que ahora tienes tu capital donante la tienes jodidísima teniendo una de una primera operación una donante que estaba bien con 2.900 te la han reventado y has quedado yo estaba antes perdona que sea duro pero es que lo que te han hecho es es una putada o sea esto no se puede permitir y más son clínicas españolas con sed en turquía que tiene tela y no sé tiene es que acciones legales vas a tomar contra ellos prefieren darle visibilidad públicamente que la gente te apoye y que todo el mundo sea sabiendo cómo es sanantur y que nadie vaya o qué piensas o pasas de todo y te vas a centrar en el futuro de tu corazón y es que son muchas preguntas pero joder tío mejor de montón tío a ver a parte de darle visión que un en principio fue por lo que me puse en contacto contigo es eso para que las personas el mayor número de personas que no caigan en lo que he caído yo porque al final es que te destrozas porque como te la hayan jodido ahí es que ya tiene solución te fastidia la donante y ya puedes operarte alguna vez lo tienes complicado y si estoy mirando de buscar medidas legales para porque no no veo bien que no es que te quiten el dinero es que te quitan las ganas de vivir yo digo por ejemplo similar a mí me vienen a mi casa me tiran la puerta abajo me pegó una paliza y me roba es un trauma que se te puede quedar pues pero esto es peor porque entonces te están quitando el dinero y obviamente oye te puedes recuperar de una parte estamos hablando ejemplos pero que esto esto o sea esto la donante para ser un enfermo tener esas calvas siendo tan joven ahora tener que hacer una reparación a nivel de ya un doctor está descartado que es un doctor doctor que es verdad que yo tengo mi opinión que coja algunas reparaciones pero hoy en tu caso de hecho no tienes ahora con ximena vila que a ver lo que puede hacer de ella te tiene que mirar pero tío es que es que esto es como yo creo que esto es peor que robarte porque al final estamos hablando de intentar arreglar algo que lo que lo tuyo era muy poco y lo que han hecho es perjudicar o sea el dinero vamos a poner que ya es lo de menos sino lo que te han hecho a ti o sea un atentado contra tu persona y que digo que es un chaval joven que no puede salir a la calle con gorra que te han hecho una putada que la crítica no responde o sea ha pasado el año estoy así estamos hablando de indemnizaciones que tienen que poder es que esto no va a crecer entonces me parece me parece una putada y siempre reivindicaré los derechos de todas las personas porque que no tengamos apoyo de nadie que sigan pasando estas cosas y que la gente mire para otro lado el gobierno la sanidad oye que esté en turquía que esté en cualquier lado pero es que no lo entiendo y que después son los aquí se han metido comerciales o sea en tu vídeo se metieron comerciales de san antúr a decir que la genética del chaval que tú no sabes que esto lo otro tú tienes alguna enfermedad no sé con el tema de este no o sea no te ha ido bien la operación porque el postoperatorio no lo ha seguido bien y las tonterías que dicen se ha metido un comercial tres o cuatro veces seguramente de san antúr la otra vez me escribieron pero o sea lo que han hecho es una mierda tienen que pagar tío esta gente tiene que pagar no puede seguir operando mañana yo tú crees que esta clínica puede estar siguiendo operando y que ahora el caso que tuve que se publique lo quieran tapar de alguna forma que eso está yendo aún no no sé hasta dónde vamos a llegar no que anarquía que la gente salga a reclamar sus derechos de una forma que no es la la idónea es que no sé tú como lo vestido es que no sólo a ti ale a otros chavales publicado varios casos de san antúr no digo que sean todos pero en tu caso no se pueden exigir de responsabilidad y te tienes que dar dinero te tienes que apoyar te tienes que pagar la operación y pedirte todas las disculpas en personal en privado y obviamente saber la mierda que te han hecho esto es que no tienen perdón pues yo creo a ellos nosotros importamos tres pimientos ellos lo que quieren es recibir tu dinero una vez de 100 dinero da igual que si te dejan pero lo que estabas que si te dejan deprimido que se si te deja un poco la autoestima por los suelos como si te suicidas por culpa de ellos a ellos les da igual una bestia abrocha en el dinero que tú le has dado les da igual podríamos estar hablando de organizaciones que hacen lo que quieran o sea prácticamente hace lo que quieran deshacer lo que quieran y no tienen repercusión o sea no les afecta nada y seguirán operando están operando a día de hoy no tan autógicamente una empresa es tan grande y sobre todo que los dueños son españoles está están nos están jodiendo a nosotros mismos por el dinero obviamente tienen hace de turquía porque allí por les sale más barato todo mano de obra esto lo otro pero de verdad tío casos como el tuyo no sé si viste es el del chaval de 19 años es que esto hay que pararlo tío y es una pena que solo un canal de mierda como el mío reclama este tipo de cosas porque tú te vas a youtube y ves algo de san al turno luego es todo bonito y de verdad a ver yo no tengo apoyo económico no tengo apoyo de nadie para en el sentido pero entre todo podemos hacer que esto sea más visible y el que venga detrás puedes salvarlo porque lo que te han hecho a tu a ti perdón es el hijo de puta tío el hijo de puta y de verdad me da mucha rabia y bueno pues ahora sabes que tienes hora con supuestamente te tiene que ver la doctora nada a ver lo que te dice te ha dicho algo sabes algo te estás medicando no que el pauta está siguiendo no por ahora te voy a esperar a la cita de ella y si en medicación ya antes de operarme ya estaba con finasteride y minoxidilo pero en loción los de sanantur me mandaron quitarlo antes de la operación y que no volviese que pillase después como me hicieron un tricotes en lo del test personalizado no lo hagáis porque no vale para nada lo sigo diciendo solo para que te coman el dinero no vale para nada pues de hecho una cosa que te ofrecían bueno era una loción mágica de estas tópica que era dutasteride en plan en loción y cuando fui a un tricólogo ahora en diciembre me dieron dutasteride pero vía oral ya me dijeron que por loción no no entra para adentro tiene que ser en plan exactamente a través de inyección o por por medicamento oral entonces ahora estoy con dutasteride y con minoxidil oral para que me vea la doctora y si puede hacer algún milagro pues me operaría algo más pronto posible cuando dejen y para adelante porque esto lo quiero arreglar cuanto antes porque es eso he pasado ya un año de mierda porque ha pasado un año de mierda gracias a los seres de sanantur y quiero arreglarlo cuanto antes pero bueno a ver que sale todo yo te deseo lo mejor espero que bueno la doctora está en buenas manos del tema reconstrucción creo que es la idónea para tu caso si en verdad que hay otros doctores pero sí que me parece que vas a estar en las mejores manos y va a ser todo lo posible dentro de lo que cae para para arreglarte pero bueno y tú le has hecho llegar el vídeo a los de sanantur el vídeo que tú tienes de 10.000 reproducciones esta entrevista les llegará no sé esto espero que lo reviente sobre todo no por mi cara o sea a mí quítenme de la ecuación y más que hoy con la mierda de cámara estás algo fatal pero es que tu caso tío es un caso real es que te han hecho una mierda o sea no se puede decir hoy es que es un mal trabajo es que ha fallado algo que tu caso es un desastre tío tienes una donante reventada un chaval joven que ha pagado un dinero que no se responsabiliza que podría estar aquí hasta mañana pero bueno suele pasar esto por eso intento avisar a todo el mundo que no caigan malas manos yo fui el primero que fui a una clínica dos veces como gilipollas pero bueno yo de alguna forma tiene una alopecia avanzada tú tenías el pelo de puta madre y hay muchas personas que dice joder este tío porque se quiere operar y yo con mi dinero lo que quiera tío y yo en su momento cuando era jovencito y empecé a tener bastante entrada pues yo sabiendo ahora lo que sé un poquito yo me hubiera esperado o sea esta gente que dice no es que para que se operó si no le hacía falta te operaste porque quería y tenía un poco de atrás y quería mejorar o sea es obvio es que es muy fácil que la gente oye pues y después cuando quedas mal rápate hay mucho ignorante hay mucho ignorante que no saben lo que se pasa y sobre todo es el irte a operar el pensamiento de hoy de tomar ese paso que creo que es difícil el post operatorio tedioso largo y los resultados que llegan a la larga y después ves que es una mierda totalmente la clínica pues prácticamente es decirme cualquier responsabilidad sanan tú o sea la han hecho esto la han hecho actuales obviamente esta clínica ya saben lo que pienso pero bueno tiene algún detalle alguna cosa que quieras decir para para ir cerrando esto no sé como tú quieras cualquier cosa que que veas que es importante te hicieron pagar un tratamiento por cierto que lo dejaste de pagar obviamente lo mejor que hiciste creo si no me equivoco y siempre eso pagaba es una cantidad inicial y después ibas mes a mes al cuarto quinto más ya dejé de pagar porque aparte no te respondían porque me enviaron un producto que vino mal cerrado y se cayó la mitad de él y le dice no no que le pregunté digo yo ya mira que esto no te preocupes que ya te lo envío aún estoy esperando ahora después de cinco meses estoy esperando no y a partir de esa ya todo me empezó a chocar ya cancelé los pagos y no le puede dar para atrás por desgracia porque intenté dar alguno para atrás pero no no tuve suerte porque lo parece eso que tú tú pones toda tu confianza en ellos te da igual el dinero tú pagas joder te hacen un tricotez tú confías en ellos totalmente y después que se han reído de ti lo único que harían era el dinero que tú les importaba tres pimientos entonces pues claro es que te sientes estafado humillado de lo peor de lo peor entonces después encima es que pasan de ti o sea te sientes yo conozco personas que enseñan a operar y al final se sienten tan mal de decir oye he confiado en ustedes incluso se plantean joder he cometido un error el error no lo has cometido tú el error lo ha cometido en ellos y sobre todo después te sientes que no te contestas es que es muy triste es muy triste que te dejen te dejen tirado como una puta colilla como dije el otro día estamos en el siglo 21 señales no estamos en el siglo 19 que antes te operaban y podía ser es una cirugía esto tiene que estar regulado por por médicos por sanidad por el gobierno tienen un código ontológico que se pasan por el mismísimo forro y obviamente sea en turquía en españa en españa está pasando un poco más de lo mismo estas clínicas tío no deberían estar operando deberían estar cerradas de verdad y pues hoy es que el canal de este chaval hace mucho daño daño años han hecho a ti y han pasado una mierda de ti se están logrando a costa del sufrimiento de las personas y esta clínica sanantur ya he publicado dos o tres casos los demás no sé pero es que tu caso no es un caso de si hoy es que esto flojo tu caso es una puta mierda y esto de verdad me parece vergonzoso pero bueno en primer lugar darte mi apoyo darte toda mi fuerza de aquí yo sabes que yo lo he pasado muy mal lo sigo pasando muy mal porque bueno me han hecho dos operaciones tu caso es un caso que es que estás perfecto yo creo que jode más cuando estás también y que dices que cualquier persona o cualquier doctor medianamente aceptable tuviera hecho una operación normal es que no digo bueno cualquier pero doctor normalete y bueno pues ya hecho está tío vete o sea que entra esto esta conversación entre nosotros espero que llegue a la máxima persona posible para que sepa que está dicho sanantur voy a dejar el vídeo en todos lados en la final de la pantalla descripción para que la gente recuerde tu caso y que ya nos comentará cuando vayas a vila si te vas a operar si quieres hacer un un vídeo de cómo tan dejado y oye lo que puede hacer ella y grabar algunas cosas pues estaré encantado y sabes que tiene mi teléfono personal que oye cualquier cosa pues tienes un amigo aquí y que te digo que bueno yo ya pues me callo y bueno si tienes alguna cosa más que decir para despedir el vídeo porque me parece lamentable vergonzoso de canallas que una empresa como ellos que tú me dices voy a una turca que dice que está aislada que es una puta pero sanantur tío y después me mandaron un correo diciendo que somos una empresa pequeña una empresa que estamos intentando hacer las cosas bien desde hace años me lo mandó obviamente el gerente o responsable que tú sabes el nombre no lo quiero ni nombrar ahora en su momento cuando puso un caso pero en fin está la que tenemos que entregar y que te digo que te vaya lo mejor posible gracias por tu tiempo y si quieres decir alguna cosa más y ya por mi parte pues te dejo tranquilo nada gracias a ti también por dar el apoyo y nada eso que la gente que se mire bien si eso primero que vaya un buen tricólogo y después si hay que operar que se operen pero que miren bien de arriba abajo la letra pequeña porque te puedes llevar una gran decepción como me ha pasado a mí y nada gracias a todos y que más con tu clínica que no vayan a sanantur no 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 sanantur no por dios a no ser que quedeis quedar tan mal como yo y aparte la foliculitis le pasó a david también a álex el caso que tuviste también tuvo foliculitis estamos hablando ya no sólo de joderte físicamente y de alguna forma pues a ti personalmente sino joderte el pelo el cuero cabelludo con esa foliculitis que la foliculitis es un problema añadidos ya pues si la tricóloga la que fue ya dijo no es que lo de la foliculitis es ya una mala implantación es debido a eso entonces pues dices tú mi madre me fui a meter eso era una clínica de traspas de capilar o era una charcutería una carnicería o que era pero bueno muchísimas gracias ya estamos en contacto cualquier cosa pues nada espero que la gente te apoye mucho que comparta porque esto al final te puedo caer bien te pudo caer mel mal puedo hacer pero esto es un caso real que la pasaba voy a dejar al final del vídeo ha ido a una clínica con todas las confianzas con su dinero cuánto ha pagado por cierto pues mira nosotros todo lo que te ha gastado punto tal no porque no te puedo decir más de 3.000 euros fijo vamos en total entre vuelos hotel allí después con marital más de tres mil pero bueno yo es que no fui por el dinero yo fui porque eso nos vendieron la moto pensaba que claro que en turquía que era una técnica más avanzada muchos años de experiencia yo fui por eso porque me enganchó dejaron clínica con sede española con sede en y también a mí también totalmente bueno para no alargar esto más que yo espero que se pueda subir a youtube es la primera vez que hago este tipo de cosas y nada digo que te digo que no soy más pesado que nos vemos y bueno a las personas que nos vemos el próximo vídeo muchísimas gracias por tu tiempo dan y viendo tu caso y cuando te operes con chimena danos a ver lo que te ha dicho lo que te pone lo que no y hacemos un vídeo y alguna cosa interesante vale a ver si hay suerte gracias bueno chicos espero que les haya gustado en la medida lo posible y bueno y nos vemos el próximo vídeo chao